No estoy contra las cuerdas, me tiene acorralado El cabrón que me observa, prepara el atentado Vive dentro en el interior, en la profundidad de mi psique Le mantengo en el dique seco, mil mañanas y otros tantos cuentos Mis palabras vibran sobre el tiempo, mil historias de pasados tiempos Un presente que resumo en versos, demasiada prisa ahora estoy quieto Pienso rápido no pierdo el tiempo, nos conocemos desde hace tanto ya Tu llamada me puso contento, ha pasado ya bastante tiempo He pensado en ti muchos momentos, y deseo que te pongas bien Es jodido, lo sabes muy bien Estás sintiendo en tu propia piel Estás sintiendo en tu propia piel Las llamas del infierno y yo te entiendo bien He pasado ese trance y créeme Lo tienes al alcance, sígueme Jodidamente enfermo he estado No diferencio entre bueno y malo Una burbuja en el océano Vente conmigo, échame una mano Las hojas cuyas brindan voy a dar el salto Me quitaré la vida, esto se ha acabado Ten esperanza, te lo ruego hermano Es un dolor terrible lo he experimentado Siento pudir, la carne está en tu mano Hacerle frente, líbrate del talla Estoy contra las cuerdas Me tiene acorralado El cabrón que me observa Me van a ir a temprano Cleanse la puerta Te atrima Me va a ir a temprano Me va a ir a temprano Anja, te lo ruego hermano No ha я y que